Y con el grito al cielo se encuentran amas de casa y comerciantes de San Juan de la Maguana ante el alto costo de la canasta familiar. Nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo nos cuenta que las ventas han disminuido en plazas comerciales de la zona. Esto es uno lo que está aquí pasando el trabajo porque lo que uno trabaja no se ve, no da ni para comer ahora mismo. Esta situación está peligrosa para nosotros los pobres. Ese es el sentir de las amas de casas de San Juan de la Maguana. Afirman que es preocupante las constantes alzas de los artículos de la canasta familiar. Bueno, yo le solto al gobierno, Luis, a ver que la canasta diaria está muy harta, que trate de bajar. Aquí no está llevando el mismo diablo, porque no hay ni en la calle. Y este gobierno ha sido peor que el que está, que el que se fue. Durante un recorrido por las plazas comerciales de San Juan, se pudo observar que entre los artículos que han subido de precios están el arroz, las habichuelas, el aceite, el azúcar, la carne de pollo, el plátano, los vegetales, entre otros. Bueno, el arroz, la habichuela, la carne, casi todo. Pero hay que darle gloria a Dios por todo. Con un precio muy elevado y poco público para venderle. Increíble, el plátano ni sabe, mira, 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 75 pesos, mamá. Según afirman comerciantes, las ventas han disminuido considerablemente en las últimas semanas, fruto de la situación. En el mercado de la Eusebio Pueyo, principal plaza comercial de San Juan de la Maguana, es tímida la presencia de personas que acudan a buscar los artículos que allí se comercializan. Bastante ha bajado la venta. ¿Por qué? Porque no se está vendiendo nada, casi mente. Hay poca gente, nada, mira cómo está la calle, que está vacía, no hay nada. Nada. Tú mira por aquí, mira por allí, todo igual, lo mismo. Oh, la situación está mala, porque miren la condición que se están poniendo los plátanos, miren. No se están vendiendo, no hay dinero, por donde quiera que uno se tira lo mismo, es el grito que tenemos aquí en este mercado. Abogan por iniciativas de las autoridades gubernamentales, que permitan mantener la estabilidad económica en el país. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.